¿Cuándo te vas a correr? Va una pareja y llega el chico y le dice a la chica Cariño, creo que ya sé cuándo te vas a correr Y dice, la chica, ¿cuándo? Y dice, pues cuando te despojo, se chanda Muchas gracias a todos ustedes, y vamos Hola, buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches Lo digo porque como somos pocos Deberíamos de poder hablarnos Mirad, es para mi un placer y un lujazo venir aquí A parte de porque ya me llaman muchas veces y me encanta venir A parte de porque hay gente incluso que cuando se entera que vengo, viene Hay uno que le veía 10 pavos Es la primera que venía ¿Me veo cuál es el editar aquí qué es? Tengo 5 Tengo un problema con un colega que dice que verbalizar existe Lo tengo que decir Verbalizar existe Yo creo que hablar de, expresar de forma verbal, pero verbalizar no Es una cosa, es una película, pero es verdad Y me lo tengo que contar Bueno, continúo Es un placer venir Porque me llaman muchas veces y porque hay gente que viene Y porque esto es un sitio que hace montones de cosas Hace los mismos conciertos Hace un montón de cosas Que al requisito Me parece que un lugar con tan pocos metros En un lugar tan bueno, tan peculiar Creo que es un grandísimo, ¿sabes? Calle Valladolid, posterior Que lo tiene difícil Luego anda que la han llamado fiesta Me han puesto cadáver exquisito ¿Sabes? Y entonces creo que hacen un grandísimo esfuerzo Por estar aquí Creo que lo hacen de puta madre Creo que convocan a la gente Y creo que os ofrezco un montón de cosas Siempre sin ningún tipo de cargo en la consumición Y yo por eso que se merecen Los que estamos aquí incluidos Un grandísimo aplauso Por el esfuerzo de la Comunidad Gracias